Con el permiso de la Presidencia y de todos los presentes. El tema del punto de acuerdo aprobado por la Tercera Comisión es la manifestación de una de las preocupaciones que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza ha venido señalando desde la discusión de la Ley de Coordinación Fiscal 2014. Esto es en cuanto a la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo que incluyó la centralización del pago de los trabajadores de la educación que fueron transferidos en 1992 en virtud del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En efecto, a pesar de la preocupación reiterada de Nueva Alianza porque los maestros validen su información ante la Autoridad Educativa Estatal tal como lo establece el párrafo tercero de la fracción primera del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. Fue producto de la conciliación de los montos, conceptos y conquistas de los trabajadores de la educación que reciben en cada entidad federativa. se incorporó en el sistema de administración de nómina educativa. Los mecanismos para hacerlo no se han concretado y los resultados hoy están a la vista. De acuerdo con la información oficial concluida a la dispersión de pagos de la primera quincena de enero de 2015 realizados los días 13 y 14 de enero se encontraban 48 mil 442 casos en los que por diversas razones no recibieron sus percepciones en tiempo y forma. El 19 de enero la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública informó en conferencia de prensa que de ese universo se habían logrado atender de manera favorable 25 mil 236 casos quedando pendientes de solventar un total de 16 mil 455 que según el funcionario expresó se refieren en su gran mayoría a constancias de nombramientos pendientes de informar cuya resolución está sujeta a que los gobiernos estatales remitan a la Federación la información correspondiente o en su efecto asuman ellos el pago. Como bien señala el dictamen aprobado por la tercera comisión el sexto transitorio del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 se establece una salvaguarda para la aplicación del FONE exclusivamente para las entidades federativas con las que no se ha concluido la conciliación del registro de las plazas y horas que fueron transferidas en el marco del Acuerdo Nacional para la modernización de la educación básica supuesto en el que se encuentran los estados de Chiapas, Michoacán y Oaxaca sin embargo es importante destacar que más allá de la aplicación de la disposición normativa que atañe estos estados lo cierto es que el universo de los 16 mil 455 casos en los que se omite el pago 5 mil 890 corresponden a Oaxaca y el resto es decir 10 mil 565 se concentran mayoritariamente en los estados de Baja California Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas y en menor número en el resto de las entidades federativas del país compañeras y compañeros legisladores a esta soberanía corresponde atender la problemática de toda la población y vigilar y responder por la aplicación de las normas que en ella aprobamos por lo que es indispensable que tomemos en consideración que los casos que aún se encuentran sin resolver corresponden a trabajadores de la educación que no han cobrado o han recibido incompletas sus remuneraciones que ello no significa que no existan otro tipo de incidencias en los pagos que no han sido aún reportados a la Federación por ello en mérito de la legalidad y asumiendo el compromiso de garantizar que todos los maestros del país reciban el debido pago de su salario el grupo parlamentario Nueva Alianza se pronuncia a favor del presente dictamen pero respetuosamente proponemos que sea modificado para una para no circunscribirnos únicamente a la problemática que enfrenta un Estado pues el alcance de la ley es a nivel nacional pero además las incidencias que ya se han explicado se están presentando en todo el país por lo cual la modificación que propone el grupo parlamentario Nueva Alianza quedaría en los siguientes términos único la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas a que presenten a esta soberanía el reporte detallado de los casos que se encuentran sin pago en cada entidad federativa las incidencias registradas en los pagos que sí fueron liberados los mecanismos y la fecha en que se realizará la liquidación de los adeudos en cada uno de ellos así como en materia de los Estados en que como el Estado de Oaxaca no se ha concluido el proceso de conciliación del registro de plazas y horas que fueron transferidas en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica un informe detallado respecto al cumplimiento del artículo sexto transitorio del decreto de presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal dos mil quince en lo que corresponde a la nómina magisterial cabe hacer la aclaración hacer el comentario que esta propuesta presentada por el grupo parlamentario Nueva Alianza ha sido ha sido del conocimiento ya de las distintas fuerzas políticas representadas en esta legislatura y por ese motivo el grupo parlamentario al que yo pertenezco Nueva Alianza de antemano les agradece su apoyo para la aprobación de este dictamen muchas gracias por su atención Cámara de Diputados 62ª Legislatura